Carlos Alfonso Ceballos y Lisa Chatarina Con arriba, el cielo, lejos de ti, es un infierno, tu grupo está Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós, ay tu cariño que aún vive en mí No puedo más, vivir sin ti, lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele, vivir sin ti Y despedimos a Carlos Alfonso Ceballos y Lisa Chatarina